¡Hola! ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos todos. Aquí estamos listos. No parece más el lino de Tabela, pero en la respirada. No era bisexual. Ya lo hablamos siquiera en este momento. Previa de Barcelona contra Flamengo. Flamengo contra Barcelona. Buenas tardes a todos. Rapidito los saludos. Buenas tardes. Versión Express. Maestro Jedi de las películas portográficas. Buenas tardes, director. Buenas tardes, amigos. Arevalo. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo le va, Meche? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un abrazo para todos. ¿Dispuesta a todos? Ya le dije. Ay, me alegro. ¿Cómo le va, payaso? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Preocupado. Quizás sean nuestros últimos días de fútbol por ahora. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pero viene con negatividad. ¿Payaso no tiene negatividad? Pero preocupado por todo lo que está pasando en el mundo. Se están cancelando todos los eventos. Payaso apocalíptico. Todas las cosas. Ahora que se acabe todo. Entonces vámonos a la casa a jalarnos el gazo como hace con Chucky. Oye, disfruten fútbol mientras haya. Cuando se masturba Cholucón a con Chucky va a la Marta. Por eso le digo, disfruten fútbol mientras haya. El viejo parece el náufraga. Todo esto es por el coronavirus. Él impacta. Yo estoy disfrutando Liverpool en este momento que está empatando con el Atlético de Madrid. Lo que le pasa a la humanidad, al viejo le afecta. Viejo, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? No, preocupado, pero tranquilo. Preocupado por lo que pasa, porque son 114 países. Pero es momento de hablar de otra cosa. Sí, sí, la Organización Mundial de la Salud ya dijo lo que dijo. Oye, viejo maldito, anda, cómprate una rasuradora. Por favor, no puedes venir aquí. Anda, fíjala. Correón, vamos, vamos, vamos. Cayendo para el viejo este. Parece el viejo, ¿cómo se llama este Arturo? El de Gates of Strong. El viejo este, de hondo, puerco y apestoso. Es más, ayer me pareció, ayer me pareció muy bacán. Mira, mira Arturo, esto, Arturo, por favor. Tienes tres pelos de mosca aquí. Cuando usted se dejó la barba, algunos días tuvo que dejar de rasurarse, ¿cierto? Sí. Cuando usted se dejó la barba, algunos días tuvo que dejar de rasurarse. Pero a ti te queda horrible, maldecido. Esto es por lo menos regular, pero a ti. Es el primer día que me ha rasurado. La plena que yo creo que tú deberías ser. Ellos son jóvenes, Arturo. Y dejarte una barra, otra blanca. Déjate. Eso es lo que quiero hacer. Pero en la nalga, porque para que no se te vea. El gorrión supremo. Arturo y payaso son jóvenes. Tu novia es un maldito. Y un pañuelón. Es correcto. Un pañuelo de loco, sí. Ahí nos das matices para el programa. Oiga, yo Europa me la pasé con una barba blanca. Ahí nos das matices para el programa. Europa me la pasé con una barba blanca yo por acá. Vamos a tatuar al pato. No, no, Chiva no. ¿Cómo está de moda? Abundante barba, viejo, abundante. Pero dígale entonces a Bardi que no me critiquen, que no me rasuraron hoy día. Le queda horrible, Arturo, dile. Pero no, tú no puedes ser copartícipe de la desgracia de este tipo. Pero es que ahorita se le ve así. Pero ya cuando esté más larga quizás. No, va a ser, va a ser peor. Después tengo que hacer más larga. Me deja ponerte el bigote primero ya. Yo te voy a poner una barba. No tengo ni idea. Pero Arturo, lo que pasa es lo que dice Bardi. Acércame la pasa a Bardi. Es que es verdad, le crece por un lado, le crece por otro. Es que está dispareja. Mira, como cuando te pelas a mate, así, rack. Está dispareja. Hasta en la ñata le está creciendo barba, pero dentro de la fosa nasal. Luego de pelar a mate, quieres dejarte crecer el cabello. Tienes que pasar una fase en donde se te ve feo, pero obligatoriamente, porque te está creciendo. Hasta que ya crece. Hasta que claro. Es normal. Es como la fábula del patito feo. Vas donde la estilista. Primero tienes que ser feo para luego ya quedar bajando. Claro, y después te la va arreglando, te la va apodando, te la va haciendo pareja por todos lados, ¿no? Es correcto. Bueno, lo que estábamos hablando acá era que hay personas que se les nota que les entra agua a la canoa, pero en la caminada. A este, por ejemplo. Hay otras personas que no se les nota. Que no se les nota. ¿Verdad? Entonces, el que me dice Arevalo, que estuvo viendo un documental de la vida de Ricardo Fortes, ¿no? Sí, millonario. A ese man se le notaba que le entraba, no agua, le entraba el buque, pero... El Titanic le quedaba chico. Pero quizás para alguien, a ti se puede notar que te entra el agua. Yo no quiero que usted se resienta conmigo, porque yo digo, que a un tipo se notaba que era gay. Al menos a mí, yo tenía la percepción de que Ricardo Forte era gay. Pero a un que se delineaba las cejas y pendejas de ese, vayan. Pero escucha, pero escucha, escucha, escucha. Fui desesperado. Pero escucha, buenas tardes. Lo que pasa es que eso fue ya cuando le picó la nalga y ya fue ahora. No, antes estaba con su esposa, todo bien. Mami vivió en los Estados Unidos. Ya se hartó a las mujeres, hermano. El man se cansó, así comenzó a hacer ejercicio y se... Yo creo que Crofi lo hizo así. Sí, no, no, en muchos ejercicios se comenzó a enamorar de él y de su cuerpo. Claro. Y su mentalidad se trastornó. Es más, yo estaba viendo esto porque me parecía... Yo te la voy a dar la... No, pero el Crofi te pone así. No, no, no. No, no, en serio. No, no, ¿cómo se llama? Es una enfermedad. Se dieron la conversión. Va con el Crofi y de repente se van convirtiendo. No, no, no. Mira, 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 mira. El Crofi, por ser Crofi... No, yo creo que cuando te comienzas a meter cosas es lo que te cambia. Probablemente sí, porque los esteroides son hormonas. Obvio. Entonces la alteración hormonal genera este tipo de cosas. Por eso todo naturalito, naturalito, señores. Las hormonas te pueden salir, hasta tetas te pueden salir. Y a las mujeres también les cambia la cara. Las mujeres tienen... ¿Por qué? Porque las mujeres no tienen testosterona, ¿verdad? Mi nombre es bonito a mí. Y al no tener testosterona, que es lo que te hace generar crecimiento muscular, las mujeres tienen que metérselo por suplementación. Vivo marihuanero. Vivo marihuanero. ¿Qué es? Vivo marihuanero. ¿Qué te pasa? ¡Vivo el Atlético de Madrid! ¡No! Comente, abogado. Comente, abogado. Si me voy a poner nadie. Todos somos el cholo. Vivo marihuanero. Vamos, no se va a tener el gol. No puede ser. Te juro. Te juro que no puede ser esa nota, loco. ¡Qué suerte! ¡Qué huevada! Aquí está, Miró. ¡Qué huevada! ¡Atlético de Madrid! ¡Pone la segunda! Empatan 2 a 2 con el Liverpool. pool, esto es la Champions. Comenta Barney. Sí, sí, yo comento. Abogado, comente, por favor. Estoy a la moda. ¿Quién hizo ese? ¿Quién hizo el gol? ¿Quién hizo el gol? ¿Ni él sabe? ¿Ni él no sabe? ¿El relator no sabe? ¿El relator no sabe? ¿El payaso que se ha visto? ¿Quién hizo el gol? ¿No sabe? ¿No sabe? No saben, no saben. Estos son los periodistas de ahora. Estos son los periodistas de ahora, señor. Le ruego, por favor. No saben, no saben. Pero, andale. Usted tampoco sabe, no diga. Recién estamos viendo. Estamos viendo. Es Henderson, amigo. ¿De qué juega Henderson? Henderson, Henry. Henry, el de Henderson. Henry, el gol de Colombia. Gol de Colombia. No, no, acá. Perdón, dígame que es el televisor. ¿De qué juega? ¿De qué juega? No, era Henderson. No, Llorente. ¿Cómo se dice el gol de la gente? No, no, entonces me voy. Apaguemos la luz y vámonos todos. Es el Liverpool, es verdad. Por Dios. Harry, Llorente, Llorente, Llorente. Llorente, Llorente. Llorente, extraordinario jugador. El Zimbabue. ¿Y de qué juega Henderson? ¿Cómo? Henderson juega de lateral. De lateral ocho juega. Lateral ocho juega Harry, los Henderson. ¿Pues Llorente? Llorente nació y se metió en la leyenda sin pedir permiso ni determinación. Llorente. ¿Cuántos partidos ha visto Llorente? Todos, todos. Llorente es hijo del señor Llorente. No, claro. Nieto de don Llorente. ¿Estoy? Sí, sí, sí. ¿Pero y del gol? Bien, bonito. Dos goles lleva, Llorente. ¿El relato? Cero. Una porquería. Yo que he relatado con Fabián Gallardo. Yo he relatado. No, no, no. ¿Cómo estaría la presentación del viejo? No, 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 por favor. Póngale. Chino. Chino. No, ponle el eco que va a presentarlo al relator de la voz mundialista y toda la vaina. Sí, sí, sí. El eco así que al más le gusta. Sí, sí, sí. Y ya con ustedes. El primero estaba antes Amalie, Amalie, la vida se vive en kilómetros. En AM Sports. En AM Sports en YouTube pueden ver todo esto esta noche. Terminó el partido. Chao, Liverpool. No, todavía no, todavía no, falta el segundo tiempo de la larga. Se anula. Segundo tiempo de la larga, falta. Le hace otro el atletico. Claro. ¿Estás seguro? Sí, falta el segundo tiempo. Van 105, van 105. Van 105. Se anula el gol agregado. Claro, en el alargue se termina el gol. Abogado, por favor. Interrumpen, abogado. Ah, abogado. Parece increíble esto. No puede ser que se... Aceite, Amalie, Amalie, la vida se mide en kilómetros. Let's Dance. Let's Dance, lo mejor para el mundo. Yo le puedo decir, relata, comenta a los comerciales. La Gran Vía, de noche y de día. Vámonos todos a la Gran Vía. Naturísimo, mi tradición natural. Qué bien, qué rico. La, estamos, la previa. Los mejores lomos y los mejores cortes en la previa. Cinco. Sí. Atón, hermanos. Antón, hermanos. No. ¿Qué? Ponte en cuatro viejos tetones del mejor. Ponte verde, camarón. Ponte verde, camarón. Ponte verde, camarón. Perdón, perdón, perdón. En vez de que me las trae las monjas. Susurro ambiente porque salen los equipos, saltan a la cancha los equipos. Oye, ya viene. No puede ser. Vamos a esperar un ratito para allá. Va a presentar, va a presentar el relator. Espérez. Y llega ya con ustedes la voz, la voz intercontinental, la voz intercontinental del viejo más tetón del oeste, más grasa que la tampa de grasa del cuchifrito. Señoras y señores, con ustedes viene la voz mundialista de, 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 Patricio Narvaez, va, es, va, es, va, es, va, es, va. Batamoros, oros, oros. La retelada que les acaba de pegar Jurgen Klopp a sus jugadores en Liverpool. A ver, usted comenta o relata. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué cosa que parece? Ganando 2 a 0 ahora para empezar el segundo tiempo extra de 15 minutos. 2 a 2, 3 a 2 en el global. Además de que ganó 1 a 0, ganó 1 a 0 el partido de ida. O sea, con este empate le sobra y le basta para clasificar. De locos en el otro llave, Paris Saint-Germain, le ganó 2 por 0 al Borussia y lo dejó apiado también a su equipo, mi querido Arturito. Arturito. Equipo de mi hijo Daniel, que también estaba muy triste. Oiga, para terminarlo, Ricardo Ford. Ricardo Ford. Ya encontré cuál era la, que los, dicen que los psiquiatras aún no la reconocen como una enfermedad mental, pero el man tenía una enfermedad que se llama dismorfia muscular. Esto es una obsesión por su belleza. Entonces, la disformia muscular o vigorexia. La dismorfia muscular. O vigorexia. Muscular tiene que ver con la percepción de la belleza. Escuche, es un trastorno mental en el que la persona, se obsesiona tanto por su estado físico hasta niveles patológicos. ¿Le puede pasar a Cristiano Ronaldo? A todos. A todos, a todos, a todos. Es un desorden mental. Por aquí cerca tengo un paro. Estas personas tienen una visión distorsionada de ellos mismos. Algunos se ven débiles y enclenques. Por este motivo, el trastorno incide directamente sobre conductas alimentarias, eliminando nutrientes o cosas significativas para su vida, sus hábitos de vida y se caracterizan por realizar actividad física extrema, abandonando las relaciones sexuales, sociales o descuidando otros aspectos de su vida para dedicar todo su tiempo a entrenar. La adicción al ejercicio se acompaña con una ingesta exagerada de proteínas y el consumo abusivo de sustancias como esteroides, anabolizantes, con el fin de aumentar la masa muscular y conseguir un cuerpo musculoso. Y que realmente es lo que ocurre cuando hay una alteración hormonal, porque nada de lo otro, entrenar, comer o no comer, altera tus hormonas. Lo que la altera es ponerse hormonas. No, estoy diciendo es mental. Pero José Luis, si además tu cuerpo segrega ya lo que tiene que segregar, si tú le estás metiendo más cosas sintéticas, tu cuerpo, tu organismo no va a funcionar igual y va a haber repercusiones. Pero igual, o sea, ayuda esto, coadyuva que sea peor, pero es un trastorno mental. Sí, arranca por ahí, obvio. Este trastorno también se conoce como el complejo de adonis o anorexia invertida. Pero eso también implica sexualmente en ti, o sea, te comienza... Claro, te estrofias. Que los esteroides te destruyen orgánicamente todo. Ya, soy físico, pero... Mentalmente, también te cagas. O sea, no tienes erección. Claro, no tienes erección. Es que tienes un... Es lo que tú tienes con el osito Bonnie. Pero, pero... Tú te excitas con eso. No solo eso. Dependiendo de qué sustancia vayas a consumir, porque hay una gran diversidad de cosas, te pueden dar hasta más titis, que te salen tetas, o si tú vas a abusar de la testosterona, tu temperamento, evidentemente, se va a ver trastocado, porque vas a ser un tipo más agresivo. Hay una repercusión, pero en tu organismo, en tu comportamiento. Ya, pero sexualmente. A eso voy. Es que, escúchame, la erección es... Yo no sé si te comienzan a gustar los hombres, pero si hay una alteración de tus hormonas, evidentemente que algo va a cambiar. Y ahí cambió el man. Ahí cambió el man. Porque el man tenía su esposa. Sí, el man tenía su esposa. La amó, la amó mucho. Y ya se murió. Y ya después ya comenzó a despilarse. Ya la cara, incluso la cara se... Se estiró todo. Se resuelve. Veintisiete operaciones después. La vigorexia que está... Oye, pero eso puede pasar aquí en Ecuador también o no. En todas partes del mundo. En todo el mundo puede pasar a cualquier persona. Y empieza mentalmente cuando te... Pero sabe que yo creo que hacer ejercicio... Porque usted se lo atribuye a hacer ejercicio. Es como que yo le diga que usted por andar... No, no va a hacer ejercicio. Escúchame. Por andar con las cremitas que se ponen los codos. Eso me parece más femenino que hacer ejercicio. Escúchame, escúchame. Esplaza, cremita. Escúchame, escúchame. No, las cosas que te metas es eso. Escúchame. No, es que todo en exceso es malo. El man ya, el man ya. Si yo me pongo crema, yo me baño en crema. En el sexo no todo es malo. Perdón, disculpame. No puede estar haciendo ejercicio todo malo. En el sexo no, porque en el sexo no puede ser cosas muy buenas. Pero si te agarra tu pareja... Tú no tienes ni sexo, viejo maldito. ¿Qué? Bájate por la nalga de sexo. Si te agarra tu pareja y te quiere mandar algo por nada, que te va a decir que está bien eso. ¿Cómo que no todo es malo? No, no, no. El sexo es normal. Si es malo. Y en exceso. También el ejercicio te puede llevar a eso. No, el ejercicio, si excedes haciendo ejercicio, lo que te puede pasar es que te lesionas. Sí, si te patina. Pero la de café con aroma de mujer. Tiene vigorex y tiene un problema. Pero no es que te da la hora que te vaya a sexo. Sí, estuvo internada, hermano. Pero hacer deportes... No, que no es que te va a atrofiar o te va a cambiar como hormona. Exactamente, hacer deportes... No, que estoy haciendo mentalmente la vigorexia. Pero tienes que tener ese problema. Eso, eso es lo que te estoy diciendo. No es tener un problema. Pero no es que si tú haces ejercicio o te excedes... Yo te estoy hablando de él. Pero José Luis, al revés. Lo que te lleva a la exageración de una determinada práctica es el problema mental, no al revés. No es que si haces ejercicio te va a enfermar. Eso, es correcto. Y la difusión parte un porcentaje mayor por difusión eréctil es por la mente. O sea... Sí, sí, sí. Eso es un probado. Entre otras cosas. La vigorexia, que no está reconocida como enfermedad por la comunidad médica internacional, afecta mayoritariamente a hombres jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. ¡Uy! Y su incidencia es de 4 de cada 10.000 personas. 4 de cada 10.000, un porcentaje bajo. Por eso te digo, son excepciones, no la regla. Pero él tenía esa nota y estuvo trastornado al mate. Ya estaba lo que... El man tenía eso, tenía alguna... El man es millonario porque... Felford, sí sabes que es la compañía. Felford es de la chocolate y todo número uno en Argentina. Pero el man quería salir a televisión. Él quería ser estrellas de televisión. Yo desde la previa se pagaba todas sus funciones. Yo desde la... No se parece a uno que conozco que se paga todito para salir de televisión. Desde la primera vez que yo lo vi a ese pana, quizás antes no, pero desde que yo lo vi, yo dije, uy, ese recibe visitas, pero abundantemente. Tiene un patio social, hermano. Es que... Harta visita por el patio. Es que en 4 años él fue famosísimo en Argentina. ¿Cómo va a ser? En 4 años, o sea, hay gente que tiene como 15, 20 años, entonces ahí ya él comenzó ya... Yo lo vi a ese man y... ¿Cómo por cierto regresa el video match? Sí, sí, regresa. Regresa el video match. Este cambio de él comenzó en los años 90, ¿verdad? No recuerdo. Ahora, hay casos a la inversa. Por ejemplo, tú lo ves a Ricky Martin y si tú no sabes qué sopa, no parece sopa. No, pero yo en el 98 me daba cuenta. Pero sí, sí, sí. En el 98 te das cuenta cuando cantó La Vía Lota. Te das cuenta. Pero eran cosas puntuales como los videos o cosas así, pero de ahí si tú lo ves... Yo me di cuenta cuando él tenía 13 años y lo tuve en el brazo. Yo, por ejemplo, te digo... Te das cuenta de lo de Ricky cuando se cayó en mis brazos a los 13 años. Cuando vino aquí con el grupo Menudo. Yo pedófilo. Cuando le dio la... ¿Cómo se llama la...? Viejo pedófilo. A Ricky Martin le cogió las posaderas a esa pública. Lo hiciste meco tú. Y cayó en mis brazos a los 13 años. A lo que lo cogí, que lo vi que... ¡Uuuh! Papá. No, pero... Mira cómo habla del prójimo, Arturo. Este chico está mal alimentado. Pero además que tenía 13 años. O sea, era un pedófilo. En esa época ya era un pedófilo. ¿Qué es para que cojas fuerzas, chico? Un niño de 13 años lo estaba... Corrociando. Sí, sí, sí. Y un saludo para Mala Copa de Ricardo Fuerte también, que está en sintonía. Un abrazo enorme para él. Hoy en día, por ejemplo, es muy común la práctica de depilarse las cejas a los varones. Este. Yo no me... El viejo se las saca todas, por ejemplo. Yo no tengo de nacimiento. Más bien, a mí me las pintaban cuando yo salía en televisión. El viejo no se sabe si está triste, ni feliz. Te tenía que ponerme cejas. Pero eso... Pero eso es un cuidado para mí exagerado de la apariencia de un individuo, pero para mí eso no los hace mecos. A mí me gusta ponerme muchas cremas, me gusta muchas perlas. En la noche me gusta sacarme con... Se ponen los pepinitos aquí, la mascarilla. No, no, eso no, pero tengo bioderma para sacar. Bueno, tengo una... Usted es bien maricón en esas cosas. Diga lo que es, diga lo que es. Lo que pasa es que no quiero llegar y encontrarme así. Y ya está cerca, amigo. Sí, pues entonces tengo que cuidarme. A mí te comienzas a poner cremitas y pendejadas. Si le hable, hable, hable. Hace 35 años, 36 años. No, yo creo que hace unos dos años. Esto sin contar que además... Lo que tú sabes, porque... Es en corto el melo de usar toda la gana. Este buen sí he sabido, yo sí o no, pero... Pero ponlos en contexto. Eso, lo que pasa es que el cachetón, una de las cosas que le tiene fobia es a la vejez. El cachetón le tiene fobia a los viejos. Es verdad. Sí, le tengo fobia. Le tengo terror a los viejos. Usted ya tiene 42, ¿no? En mi etapa de ansiedad... Pero no me entes con la edad. Veías viejos, veías viejos. Estuve, estuve, estuve... Viejos que lo seguían y todo. Sí, me deprimía de verte. Así voy a ser yo. Sí, yo veía acá y te veía todo... Me deprimía, loco. Te veías, te veías. Lo veía al pato, chuto. O sea, llegaste a la radio. Claro, yo llegaba a la radio y comenzaba a temblar por verlo a él. 42 años ya tiene ese tipo de ansiedad. 41, 41, 41. Y yo que tengo ya 58... Afiliado al día. Y yo más bien me río de ese tipo de cosas. Es por la vida, por el ritmo de trabajo. Quizás tú tuviste menos que... Más distendido, más tranquilo. Oiga, yo trabajaba en Canal 10, 18 horas. ¡Claro! En la 18 que pasaba metido... En Canal 4 con el querido y difunto Eduardo Olmes que en paz descanse pasábamos metidos todo el día en el canal. ¿Cuántos años fuiste por primera vez, Valme? Así se va a ver. ¿A la 18? Nunca fue a la 18. ¡Ah! No mientas, loco. Fuimos una vez con un amigo... No pasaste el agua. ...que llevó al sobrino... Llámelos al señor España. Vea, como el tío de este, como el tío de este que llevó a los sobrinos así, ¿no? Yo fui con un amigo que lo llevó al sobrino justamente para allá y ahí conocí por primera vez. De chico nunca pisé yo ese barrio. Pasaba de lejos. Yo no te he dicho de chico, pero ¿a qué edad fuiste? ¿A qué edad fue la primera vez que pasaste? Fui, pero no entré porque me quedé dentro del carro. Ya, bueno, pero fuiste. ¿A qué edad? Yo sí, yo me quedé dentro del carro porque fuimos solamente para llevarlo al sobrino de un amigo mío que él quería debutar ahí en esa vaina, nada más. ¿En serio? Sí. Y yo me quedé en el carro, estábamos escuchando música. ¿Qué no había chongos? No, no conozco, pero... No, nunca entraba. Hoy en día este es un sector que está cerrado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Antes era abierto. Entonces usted sí estaba en el carro, igual podía ver. Era abierto, abierto. Ahora está cerrado. Yo me quedé... ¿Sabes por qué me di cuenta que estaba cerrado? Que ahí a las chicas de acá... Hoy día di la noticia que han clausurado algunos locales. Yo di la noticia. Qué pena, qué pena. Y son locales ahora. ¿Cómo que qué pena? Y en la calle era como un lugar sin salida donde había... Hay cantinas, hay cantinas. De hecho, hay mucha gente que tenía la costumbre... Hay mucha gente que tenía la costumbre de ir a escuchar Buena Salsa y no iban a tener sexo, solamente iban a beber. Yo hacía eso en los cabarets, por ejemplo. Este viejo cabaretero lo sabía. En la casa de las muñecas. En la casa de las muñecas en el pez que fuma. Yo iba a... Ibas a repartir el mano, hijo maldito. Eso es lo que ibas a la Marbella, te ibas a la Arlequín, a San Maricotecas. No, no. Ibas a aprovecharte de los hombres borrachos. A hablar, a escuchar Salsa, a tomarme una cervecita. Pero nunca tenía contacto con las chicas. O sea, no tenía relación con él. A la puerta de fierro te aprovechabas de los hombres borrachos. A ver que este viejo no va a ver a la chica. Mi amor, alguna cosa... ¿Qué? Este, uh... Este se le sentaba en las piernas. Conociéndolo. Conociendo a este viejo. ¿Quiere ir al Marigol? Algunas de las chicas que trabajaban ahí. La del Marigol. La del Marigol. ¡Pull! La llevaba al Marigol, mijita. Yo tengo un programa. No, no, no. Usted tiene dotes para ser periodista, ¿no? Mijita, a ver, diga. ¡Ah, ah, ah! ¡Aprobada! ¡Es muda! ¡No importa! ¡Para que hagan señas en la radio! ¡Para que hagan las señas en la radio! Lo que tú acabas de decir es verdad. Había alguna de las chicas de los sitios... Oye, Pato, ¿sabes que yo no quisiera pensar que tú hayas sido como el que se nos fue al cielo? No, no, no. Al cielo. Bueno, menos. No creo, Pato. Pato, yo no creo que... No, no, no. El mismo abuelo... Las está ofendiendo a las chicas que escuchan el programa. No, por eso te estoy diciendo yo no creo. Mijita quiere estudiar comunicación social. De hecho, el viejo ha tenido muchísimas mujeres. Ya les dije, pero tan necia. El viejo tiene muchísimas mujeres que han pasado por el programa, pero muchísimas, cero quejas. Cero quejas. Gracias a Dios. Oiga... ¿Por qué ni se quejan? ¡Ah, ni una! ¡Ni una se quejan! ¡No, no, no! ¡Esto funciona! ¡No pasa nada! ¿Qué se va a quejar? Yo tenía amiguitas de las que trabajaban en estos sitios de diversión. Amiguitas. Amiguitas. Se sentaban aquí en mis piernas. ¡Grabá esto! ¡Grabá esto a este viejo mocero para que la oposa escuche ahorita! Pero yo no tenía ningún tipo de relación con ellas. Pero lo que está diciendo eso es incorrecto. Pero ya venían a saludar a mis amigas. Y los trans también se les sentaban los transexuales a este viejo maldito. Que quede claro porque se pueden malinterpretar. Porque usted sabe cómo es el chisme. No es las que vienen a trabajar que se les sentaban en las piernas. Son las de los cabarets. ¿Y por qué se les sientan en las piernas? Porque pensaban que era el Papa Noel. ¡No! Yo era flaco. Yo era flaco. Yo era flaco. Era super flaco. Era pura añata. Era pura añata. Oye, pero mis palas no se me sientan en las piernas de la nada. Es verdad. Pero viejo, ¿tú qué hacías cuando venías a la pelada y te sorprendías? ¿O si mandaba mano así? No, así mandaba manito, pero así como que en chiquita y claro. No, oye, escúchame la cosa. Así como que en la cinturita y... Escúchame la cosa. Yo fui formado y hasta ahora sigo creyendo en aquello. Por eso yo nunca visité las 6x3, por ejemplo, de muchachos. Porque yo tenía una concepción de que ese tipo de sitios a mí me podían ocasionar problemas porque decían, por el tema de la higiene, de la salubridad, de la sanidad. Y entonces yo tenía mucho cuidado. Ya cuando estuve yo trabajando, por ejemplo, en el banco con mis amigos y todo lo demás, ya mayorcito, íbamos a ese tipo de cosas. Aquí en Gerardo España vino a acusarte de algo que tú lo sacabas como magnum y no te andabas preocupando de la salubridad. Aquí en este espacio vino Gerardo España. Si él fue el que me llevó engañado en la maricoteca esa. Engañado. A ver qué pasó, señor, a ver. Él era cliente de la maricoteca. Pasa pues, señor. Por eso vino a decirme aquí. A ver, yo me preocupaba por la acepsia. Vino a decir que el malo sacaba como chocobanano y no se preocupaba por la acepsia. El abogado Gerardo España dijo eso que te había visto. En tu cara te dijo que era pica ñuña. Abogado, usted escuchó cuando le vino a decir eso, ¿no? Pero por eso yo escuché al abogado Gerardo Peña, director de la caravana. Él no puede mentir. Él no miente y él, oiga, escucha lo que... Perdón, usted le está diciendo que él es mentiroso. El abogado Gerardo España está aquí, si quiere, lo llamo. Yo lo llamo. Llámelo, Pedrito, ahí ya lo va a llamar. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo que usted era un viejo pica ñuña? No, pero qué bueno, o sea, que él es broqué. Esto también le puedo poner el pelo también, ¿no? Escucha, entonces usted está haciendo que él miente. El abogado Gerardo España miente. Claro, él vino a ser un abogado. Él miente. Relajo, vea, Morata, mire, cuidado ahí. Un gente, abogado, mire, vea, vea. Entonces el abogado Gerardo España miente, dice el señor. Le está diciendo públicamente mentiroso. Grave, públicamente le está diciendo mentiroso. Abogado. Ahí está, ya va a llegar, ya va a llegar. A mí no me gusta esto del chisme. No, no, no me gusta el careo a mí. Falta un minuto y medio para que un amigo mío pierda 150 dólares con el niño. Quiere matar. Por eso está mal. Está asustado. El abogado dijo que era pica ñuña. Y no se lo mandó a decir con nadie ni por WhatsApp. Y además está grabado. Él no va a inventar eso por gusto. ¿Qué pasó? Él lo dijo de broma. Bien, el viejo todavía no se oficializa la primicia que dio el viejo sin ningún fundamento el otro día de que se iba a... A sancionar la eliminatoria, ¿no? Ya viene, ya viene. Aplazar, aplazar. Oiga, escúchame una cosa. Oye, viejo, tú te inventaste esa noticia y te pegó. Le pregunté a él a de todos. Bueno, igual, 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 igual te pegaste. Ya tiró nomás. Ustedes que se acaban de confirmar. Pero a ver, tiró, tiró 10 noticias y pegó una. No, no, no. Ustedes es virtuano. Uruguay no tiene todavía ningún caso, ¿no? Es como que usted diga, va a llegar, va a llegar. No, espérate, a ver. Es básico elegir que en algún momento alguno va a llegar. Lo que pasa es que, por ejemplo, te digo tres cosas. Hoy se suspendió el partido del Arsenal contra el Manchester City porque los jueves del Arsenal están en cuarentena. Porque, claro, porque habían estado en contacto con el presidente del Olympique de Marsella y por eso los metieron en cuarentena. Te digo dos más, nada más, Pato. Después la repite, si quieres. También el Hannover anunció ya el primer caso de un jor confirmado que tuvo coronavirus. Y además, hace poco, nada más, Juventus también confirmó el primer caso de un defensor italiano, Rugani, que también confirmado tiene coronavirus. Entonces, el tema, lo que pasa es que, claro, lo que brinca ahí es que uno tiene, los del equipo, los médicos, todo el mundo se puede esparcir. Roma y Getafe no van a viajar. O sea, si hay uno confirmado, se jodieron. Roma y Getafe no van a viajar. ¡Va el otro, va el otro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Gol viejo! ¡Gol! 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 ¡Morata! ¡Atlético de Madrid! ¡Gol 3 por 2! ¡Gana la serie y pasa a la siguiente ronda! ¡Champions League! ¡Simeone, ídolo! ¡Morata pone la tercera! ¡Se cae Liverpool! ¡Gana el Atlético de Madrid! ¡Cuando estamos a un minuto de concluir el partido! ¡El amigo perdió 150 dólares! ¡Perdió 150 dólares! ¡Golazo de Morata! ¡En el contragolpe lo mata! ¡Y ahí está el resultado! ¡Anfil! ¡En silencio! ¡Está peor que Aguarra! ¡Usted relatando terrible! ¡Escuche! ¡Aprende! ¡Escuche, escuche! ¡Eh! 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 ¡Atlético de Madrid! ¡Eh! ¡El que va! ¡El que viene! ¡Ah! ¡Ey! ¡Vamos ahí! ¡El queso manchevo! ¡Arriba estaba! ¡En las tosteronas por los aires! ¡Ay! ¡Estamos ahí! ¡Está bien! ¡La puerta de Alcalá! ¡Eh! ¡Estamos ahí! ¡Gozando y peleando ahí! ¡La posibilidad de arriba! ¡El Madrid! ¡Eso es! ¡El que va hace una punta de años! ¡Y sigue! ¡Y sigue ondeando el Madrid! ¡El queso manchevo! ¡El jamón ibérico! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡El Madrid! ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Eh! ¡Lo más grande! ¡Y la puerta de Alcalá! ¡Y todos! ¡Y la puerta de Fierro! ¡Y el Madrid! ¡Y la Costa del Sol! ¡No, no, no, no! ¡Y estamos aquí pendientes! ¡Ah! ¡Con la posibilidad! ¡Ah! ¡Y David Bisbal y sus churros! ¡Ah! ¡Y todo lo que va! ¡Y los descarrizados! ¡Y Alejandro Sanz también! ¡Y Enrique Llana! ¡Y todos los que componen! ¡Pasó el Atlético Madrid! ¡Y los que siguen! ¡Y los que aún ondean la bandera! ¡Están los que ondean la bandera aún! ¡Que se sienten comprometidos! ¡Es una de esas! ¡Al que viene! ¡El patio al suelo! ¡El público cagado! ¡El migrante! ¡El migrante! ¡Ese que está que la lucha! ¡Que está recogiendo duraznos! ¡Que está ahí pendiente! ¡El que va de Sevilla a Barcelona! ¡Barcelona a Sevilla! ¡Sevilla a Barcelona! ¡Barcelona a Sevilla! ¡El que va ahí! ¡El que está comiendo meco! ¡El que está ahí operándose! ¡Ese! ¡Ese gran de Madrid! ¡Para la China! ¡La música de Madrid! ¡Ya fue el gol! ¡Ya clasificó el Atlético! ¡Ya clasificó el Atlético! ¡Ganó 3 a 2 el partido! ¡Vamos con... ¡Para radio nomás! ¡Es una de esas! ¡Con la tarjeta sonora! ¡Que suena así! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Aquí no! ¡Están prohibidas tarjetas sonoras! ¡Es una de esas! ¡Sí! ¡Es una de esas! ¡Así se escucha! ¡Así viaja la tarjeta sonora! En este 2020, Andy Blue, te acompañamos siempre. En tu carro, casa, oficina. En este 2020, Andy Blue, estamos hechos para ti. ¡Estamos hechos para ti! Eso es un relato. ¿Escuchó? Eso es un relato. Eso es una falsa. Aguarraja hace uno mejor que usted. ¿Qué va a hacer eso? Oiga, le puso el canzomancheo. Toda la sazón que debe haber y existir algún relato. El amor ibérico. Las anchovas. Lo que están comiendo. Lo que están comiendo. Exacto. Todos ahí recogen Durano. Esto es un abrazo enorme para toda la comunidad de migrantes que hay allá en Madrid. Al final quedó 3-2, ¿no? 3-2. 3-2. 3-2. Y mereció perderlo realmente el Atlético de Madrid, por lo que estuve viendo. Increíble, ¿no? Es un partido básico. Es lindo el fútbol. El fútbol es extraordinario. El fútbol es... Y ganó el equipo que puso más ochos. Oiga, el fútbol es... ¿Cuál es el Atlético de Madrid? Ocho ochos. Ocho ochos. ¿Y los tres que faltaban? El Liverpool. Once ocho. ¡Oh! Entonces ganó el equipo en ocho. Pero es menos, pues. Lo que pasa es que... Ochoa. Ok. Eso es el que estaba ahí. Oiga, el fútbol es tan lindo. El ocho es mentiroso. Los feos son ustedes. Me acabo de ganar un billete con el Hipódromo Nacional Bet Cris. Porque yo la verdad pensaba que el día de hoy... Que el día de hoy el Atlético de Madrid iba a dar la gran sorpresa y la dio. Así que yo hice mi pronóstico deportivo con el Hipódromo Nacional Bet Cris. Y me gané un billete con el Hipódromo Nacional Bet Cris. Y ya viene la Copa Libertadores y tú puedes hacer tu jugada ganadora. ¿Qué esperas? Comienza a hacer tu pronóstico deportivo con el Hipódromo Nacional Bet Cris. Ingresa a betcris.com. Anda a la previa que hay un punto habilitado para que vivas la Copa Libertadores en la previa. El día de hoy con el Hipódromo Nacional Bet Cris. Y puedes también pedir, si vas a verlo en Caleta, en Naturísimo, pídete por la aplicación. Unos pancitos de yuca con unos yogur fit. Pueden ser de frutilla o combinados. Frutilla con banano. Si estás con toda la people, entonces pídele variado. Pídele tortillitas de maduro, tortillitas de verde. Y también, ¿sabe qué puede ser? Dígame. Unas gorditas de carne y de pollo. Pero todo tiene que ser de Naturísimo. Mi tradición natural. Claro que sí, por supuesto. Gordita, gordita, gordita. Maduro, maduro con qué es eso. Tortilla, tortilla con gordita. Algunas veces, vamos. Sí, señor. Y por supuesto. Adelante, el octogenario. Vamos. Y por supuesto, no te olvides de ingresar a la página de Instagram de Ponte Verde Camarón. Comenta el plato. No, viejo, comenta el plato que quieres probar con tu, el hashtag, amor por los bolones, etiqueta un amigo, una amiga.